Blackberry Creative, que es la empresa del grupo de K-Pop Luna, tiene deudas y al parecer está atravesando una grave crisis financiera. Según un medio, no le está pagando el sueldo y el seguro social a sus empleados, debe impuestos y tampoco le está pagando al staff. Una bailarina delató que le debe dinero hace mucho tiempo y que la suma no era mucha, pero que se fue acumulando. Hace poco, en un programa de TV, cuando le preguntaron a Chuu si la empresa le estaba pagando, ella dijo que no. Sus fans Orbeez están preocupados por el futuro de Luna y algunos se acordaron de que Elon Musk sabe sobre ella porque su ex pareja había producido una de las canciones de Luna, así que le fueron a dejar comentarios de que las ayude. Mientras tanto, los fans latinos se hicieron muy creyentes y le están rezando a todos los santos para que mantengan a las chicas unidas. Ojalá la situación mejore y la empresa pueda seguir apoyando a Luna.